Hey yo, yo, yo Yo represento al corillo de la industria Que lo unico que saben es matar Tres tiros en la frente, picheo para locos Y luego me lo tienen quemando Yo represento al corillo de la industria Que lo unico que saben es matar Una y dosja de cruz contra el machastú Y tu corillo me lo tiene que entrar Son miles de líricas For all your kitty cats Saben quien rompo y se enfrenta Con el Rick Industry Lito MC Cassidy Rompiendo el punto y cambiando el rumbo Demasiado que de esto no colpones Ya no viajo en Volvo sino en Lincoln Sientan maro quien es el frío de mi canción Abran paso para el boricua al Capón Fuck Lexington y al corillo de Manchón Esto va dedicado para todo aquel pobicón Todos en el party préstenme su atención En la jungla callejera yo soy todo un rey león Pumba es palo, bebé es timón Hakanahumata Así que Hakuna matando así me fumo flor Kimbala, kumbala, kimba, kimbam, pao El nuevo de bebé tiene la voz de Minnie Mouse Kimbala, kumbala, kimba, kimbam, pao De mi crew a tu crew todos están Y llego presento al corillo de la industria Que lo único que saben es matar Tres tiros en la frente, piseo para locos Y luego me lo tienen que matar Yo represento al corillo de la industria Que lo único que saben es matar Unidos al de crew contra el manchón Tu cuarillo me lo tiene que matar Yo, mucho es lo que hay cuando recommendo flow Puedo hacer tu flow, como fue esa luz Yo, a mi me canto Y acabaría el ser que te polares Me han tirado con el bebé punto cuarenta y clon El tiempo huele y el reloj de TikTok Me acerco a tu door, siento un trapdoor Cuando un intratec te deja el shock De todos los ridículos bebes el bocón Tienes mal aliento, como un zapacón No haces la morón Te quillas de mi mamá Cuando tratas de apagar al campeón Soy un soldado del infierno como el sol De un abusador como carvalón Voy para la cima y no pienso darle el son Ponga sus manos arriba y grita ¡Vengo! Escucharon al soplapote diciendo que iba al ataque En el contraataque de este combate Jugando a G3 sin dar a quemarte Pa' te mate tu disparate De tirar la S que va todo tiene un bate Más trañas, hablas y no engañas Lleando cizañas como las arañas La tela que tú te ves a mí no me daña Porque tengo maña de la que aprendiste Y ese es el chiste Que te envolviste Me envidiasme y te jodré Y después tú me escapaste Con el plazo seguiste al basta Tú que no subías ahora en la rastra Tu madrastra que te castra Mejor conocérla como sombra Aún me nombra y me llora En el salón de ruido Y tu mollo en el olvido Porque yo he sido todo lo que lo hubiera querido Un MC con el fin De destruir a todo aquel que se estrema A darme a mí Ya no hay mercy Yo represento al DJ Y pertenezco a la industria Yo represento al corillo de la industria Que lo único que saben es matar Tres tiro en la frente Picheo para loco Y luego me lo tienen quemar Yo represento al corillo de la industria Que lo único que saben es matar Un litosa de cruz contra el manchón Y tu guarillo me lo tiene quemar Yo Lito MC Cassidy y el polaco Haciendo celebraciones de cruz studio Quiero decir que el sueldo es el time Quiere tanto Que tiene el manchón agarrado por soga Yo 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 ¡Suscríbete al canal!